distintos tipos de clasificación y el tratamiento que existe. Como definición de hipermetropía, como todos sabemos, la hipermetropía es un tipo de defecto refractivo en donde vamos a ver que los haces de luz procedente del infinito que ingresan de manera paralela al ojo van a converger por detrás de la retina en un ojo en reposo, es decir, sin acomodación. Pero como vemos en la imagen B, si es que estos rayos de luz salen de un determinado punto de la retina en dirección hacia afuera del ojo, estos van a salir en dirección divergente. Es decir, podemos suponer que el punto remoto en este caso va a estar localizado por detrás de la retina. Es decir, el punto remoto en un ojo hipermétrope va a estar localizado por detrás de la retina y va a ser virtual. En cuanto a los aspectos epidemiológicos, la hipermetropía, su prevalencia va a estar cercana al 10%, sobre todo en estudios reportados en Estados Unidos, y va a representar cerca de 14 millones de personas en ese dicho país, que van a presentar hipermetropía. Varios estudios concuerdan de que la hipermetropía, su prevalencia va a ir incrementándose con la edad. Y así vamos a observar que va a tener básicamente dos picos de prevalencia. El primer pico de prevalencia va a ser en la primera infancia, y el segundo pico de hipermetropía lo vamos a observar después de los 40 años. Entonces, también es sabido que los recién nacidos a término presentan una cierta hipermetropía, incluso hasta hipermetropía de más tres dioptrías. Pero al finalizar el primer año, esta hipermetropía va bajando, incluso hasta una dioptría. Se menciona que la prevalencia de la hipermetropía entre los seis y nueve meses de edad oscila entre 4 y 9%, pero ya para finalizar los 12 meses se reduce a un 3.6%, debido al proceso de metropización, a los cambios de la potencia refractiva de la hornea y del cristalino que van a experimentar, pero en este periodo es un periodo crítico, un periodo en el que se manifiesta que hay que tomar la importancia, puesto que si estos bebés presentan una hipermetropía por encima de 3.5 dioptrías, tendrían un riesgo hasta de aproximadamente 13 veces de desarrollar un estrabismo a los 4 años, si es que no se corrige esta hipermetropía. Entonces, ese es un punto importante de tener en cuenta. Ya para los años, vamos a ver que la prevalencia se incrementó hasta un 13% de hipermetropía, lo que vendría a ser el primer pico de prevalencia de hipermetropía. Pero vemos que con los años, progresivamente, va disminuyendo nuevamente. A los 12 años observamos una prevalencia del 5%. Sin embargo, como vemos en la gráfica, vamos a ver que a partir de los 40 años, ya se observa la prevalencia de la tendencia de manera abismal a incrementarse. Aproximadamente a partir de los 40 años, la prevalencia va a ser cercana al 10%, pero hasta los 50 años ya la prevalencia va a llegar hasta el 20%. El pico, vamos a observarlo entre los 70 y 80 años, que va a llegar hasta el 60%. A diferencia, como vemos en la imagen, la miopía va disminuyendo. La hipermetropía, en este caso, tiene su pico ascendente. Y esto va a coincidir con que a partir de los 40 años, pues ya se va presentando la presbicia. Y como sabemos, en estos pacientes hipermetropes, la acomodación es importante, tiene un rol fundamental. También un grupo de estudio de enfermedades oculares pediátricas multiétnicas estudió la prevalencia de hipermetropía en niños y reportan que la prevalencia de hipermetropía en niños hispanos fue de 26.9%, en niños blancos estadounidenses muy similar, 25%, en niños de raza afroamericana fue de 20.8%, pero sí hubo una notable diferencia en niños de procedencia asiática, que tuvieron una menor prevalencia de hipermetropía. Un 13% en comparación a los anteriores. También lo que se dieron cuenta es que, si es que estos niños tenían antecedentes familiares de hipermetropía, estos tenían mayor riesgo de presentar. Y a diferencia de la miopía, que como sabemos se asocia a mayor tiempo de estudio, en el caso de la hipermetropía se ha visto o se ha observado que estos niños que tienen mayor prevalencia de hipermetropía presentan niveles más bajos de alfabetización. Ahora, como mencioné, o como la definición, como se define la hipermetropía, cuando el paciente hipermétrope, la visión lejana va a enfocar, los rayos procedentes de luz que vienen del infinito se van a enfocar por detrás de la retina, en la visión lejana. En un paciente que está en reposo, está sin acomodar. Pero en estos pacientes con hipermetropía, la acomodación les puede favorecer. Es decir, estos pacientes hipermétropes pueden corregir o pueden compensar su hipermetropía al hacer un esfuerzo acomodativo. Ahora, esto va a depender. Va a depender de la edad del paciente, va a depender de su amplitud de acomodación y va a depender también del grado de hipermetropía. Por ejemplo, si un paciente es joven y tiene una hipermetropía leve, fácilmente puede corregir su hipermetropía haciendo un leve esfuerzo acomodativo. Ahora, si es que la hipermetropía es mayor o si es que tiene una menor amplitud de acomodación, entonces el paciente sí va a manifestar síntomas, sobre todo en la visión cercana, donde no va a ser capaz de compensar totalmente su hipermetropía. Entonces, la mejora de la agudeza visual de lejos en un paciente hipermetropeo va a estar determinado por su amplitud de acomodación. Por ejemplo, en un paciente joven de 24 años que tenga una hipermetropía de 3 dioptrías y tenga una amplitud de acomodación de 10 dioptrías, este paciente fácilmente puede corregir su hipermetropía haciendo uso de su acomodación y aún así le quedaría una reserva acomodativa de 7 dioptrías. En el caso de la agudeza visual de cerca en los pacientes hipermetropes, va a depender básicamente del grado de hipermetropía, va a depender de la distancia a la que se desea leer y de su amplitud de acomodación también. En este caso, la amplitud de acomodación lo vamos a determinar con la refracción y el punto próximo al que va a leer o al que va a ver. Por ejemplo, si tenemos un paciente hipermetrope de 2 dioptrías con una amplitud de acomodación de 3 dioptrías, este paciente, por ejemplo, para la visión lejana va a utilizar 2 dioptrías de su amplitud de acomodación para compensar su hipermetropía. Entonces, solamente le va a quedar una dioptría en su reserva acomodativa. Un punto próximo para la visión cercana va a ser de una dioptría o de un metro. En este caso, sí va a tener problemas para ver a distancias más cercanas. En cuanto a los síntomas de un paciente hipermétrope, esto va a variar. Por ejemplo, en el paciente joven que puede corregir su hipermetropía, fácilmente este paciente puede pasar a sintomático. En el caso de los pacientes que sean sintomáticos, pueden ser aquellos pacientes que corrijan su hipermetropía o compensen su hipermetropía, pero debido al esfuerzo acomodativo constante o por mucho tiempo, estos pacientes pueden presentar síntomas astenópicos, pueden presentar cefalea, ya sea frontal, cefalea frontotemporal, rechazo a la luz. Y que generalmente estos síntomas se van a incrementar en el transcurso del día y se van a incrementar incluso con el trabajo cercano prolongado. En aquellos pacientes quienes compensen parcialmente su hipermetropía, estos pacientes van a tener generalmente más dificultad para la visión más cercana que de lejos. En aquellos pacientes que ya tengan hipermetropías mayores, más de 4 dioptrias que no pueden compensar su error refractivo, estos pacientes ya van a manifestar dificultad para la visión tanto cercana como lejana. En cuanto a los signos que pueden presentar los pacientes con hipermetropía, podemos encontrar signos de blefaritis, orzuelo, ochalación, esto relacionado con los síntomas astenópicos que pueden llevar a que el paciente esté constantemente frotándose los ojos. El globo ocular de un paciente hipermetrope puede estar normal o puede estar reducido. La córnea de igual manera puede estar más pequeña en cuanto a su tamaño o puede presentarse la variante como la córnea plana asociada a esta condición. La cámara anterior puede estar ligeramente disminuida en casos de hipermetropía alta. El cristalino puede estar subluxado hacia atrás. Podemos encontrar además signos de estrabismo como la endotropia acomodativa, el espasmo acomodativo puede generar una pseudomiopía. Y al examen en el fondo de ojo lo que podemos encontrar es una papila pequeña, se puede observar hiperémica, de bordes poco definidos, incluso los vasos pueden estar ligeramente tortuosos. Con algunas ramificaciones anormales que podrían simular un cuadro de papilitis, lo que se denomina una pseudopapilitis. En la ultrasonografía podemos encontrar una disminución de la longitud axial del globo ocular. Entonces, un globo ocular pequeño, asociado a una córnea pequeña, una cámara ligeramente disminuida, esto asociado al incremento del tamaño del cristalino con el envejecimiento, se asocia a un mayor riesgo de presentar una crisis de glaucoma agudo de ángulo cerrado, de ángulo estrecho. En cuanto a la clasificación, vamos a encontrar diferentes tipos de clasificación de la hipermetropía. Una de ellas es la clasificación anatómica. Dentro de esta clasificación anatómica, vamos a distinguir un tipo de hipermetropía axial, una hipermetropía refractiva, y una hipermetropía por ausencia de cristalino o afal. En este caso, la hipermetropía axial va a ser la más común dentro de todas, y se va a caracterizar fundamentalmente porque la longitud axial del globo ocular va a estar disminuida en comparación de la potencia refractiva del ojo. Es decir, vamos a tener una potencia óptica refractiva normal asociada a una longitud axial disminuida. Y se menciona que aproximadamente una disminución de un milímetro en cuanto a la longitud axial del ojo podría generar una hipermetropía de hasta 3 dioptrías. En cuanto a la hipermetropía refractiva, en este caso es la potencia refractiva del ojo la que va a estar más baja o más reducida para la longitud axial normal del globo ocular. Y en este caso, en este tipo de hipermetropía, vamos a encontrar tres subtipos de hipermetropía. Hipermetropía refractiva de índice, de curvatura y de cámara anterior. La de índice se va a deber a la anormalidad o a la alteración de los índices refractivos de los diferentes medios oculares. Como por ejemplo, el cambio del índice refractivo del cristalino con el cimiento. La de curvatura se va a relacionar porque va a haber o se va a deber a un mayor radio de curvatura ya sea de una o varias de las superficies refractivas del ojo o por ejemplo, el aplanamiento de la superficie de la cornea o del cristalino que se asociarían a una disminución en la potencia refractiva del ojo. Y un incremento en un milímetro en el radio de curvatura nos daría como resultado seis dioptrias de hipermetropía. Ahora, si todos estos factores se mantienen constantes, no están alterados, esto podría explicar la hipermetropía refractiva de cámara anterior. Se menciona que un ligero incremento de la cámara anterior podría producir una disminución en la potencia refractiva del ojo tornándolo hipermetropa. La ausencia de la hipermetropía por ausencia del cristalino o afática se puede debería ser de causa congénita o adquirida. En el caso de que sea adquirida, puede ser posterior a la cirugía o por la luxación hacia atrás del cristalino. Este tipo de hipermetropías generan hipermetropías altas y que para su corrección podrían requerir lentes de más 10 o más 11 dioptrias. También podemos clasificar a la hipermetropía de acuerdo a grados, dependiendo de la potencia necesaria para su corrección. Así tenemos a la hipermetropía baja que es hasta más 3 dioptrias, una hipermetropía media o moderada entre más 3.25 hasta más 5 dioptrias y una hipermetropía alta por encima de 5.25 dioptrias. También se le puede clasificar ya sea fisiológica o hipermetropía patológica. En este caso, la hipermetropía fisiológica se va a deber porque va a haber una diferencia dióptrica del ojo y su longitud axial. Lo que involucraría la hipermetropía axial y la profractiva. Dentro de la hipermetropía patológica, pues esto se va a deber secundario a anomalías como tumores, hemorragias o aplanamientos patológicos de la córnea. También se puede clasificar a la hipermetropía de acuerdo a la acomodación. Podemos tener una hipermetropía total la cual va a representar la hipermetropía determinada bajo retorno de la compleja. Esta va a estar constituida por una hipermetropía latente y una hipermetropía manifiesta. La hipermetropía latente va a ser la hipermetropía que no vamos a poder determinar mediante un examen de refracción subjetiva. La manifiesta es la que vamos a poder encontrarlo en el examen de refracción subjetiva y esta puede estar compensada por la acomodación o por una lente. Y de acuerdo a si está compensada por la acomodación o no, tenemos a la hipermetropía absoluta y a la facultativa. La absoluta no se va a poder compensar con la acomodación y la facultativa es la que sí se compensa con la acomodación. Entonces, la hipermetropía total va a ser igual a la hipermetropía latente más la hipermetropía manifiesta. Por ejemplo, si tenemos un paciente que bajo retinoscopía con cicloplegia tenemos una hipermetropía de tres dioptrías y en el examen de refracción subjetiva tenemos dos dioptrías de hipermetropía. Entonces, podemos decir que en este caso la hipermetropía manifiesta es de dos dioptrías la que hemos obtenido bajo el examen de refracción subjetiva. Por lo tanto, la hipermetropía latente va a ser una dioptría. En este caso, por ejemplo, tenemos un paciente de hipermetrope que alcanza una buena agudeza visual de lejos sin compensar y que si vamos colocándole lentes positivos su agudeza visual se va a mantener constante. Es decir, bueno, hasta que si es que le colocamos lentes por encima de 2.5 dioptrías nos va a manifestar que ve borroso. Por ejemplo, en este caso podemos decir que la hipermetropía absoluta es de cero porque no está acomodando. Y la hipermetropía manifiesta es de 2.5 dioptrías que es la que con el mayor valor positivo del lente hasta ese máximo valor el paciente ve bien. Por ejemplo, si el paciente tuviera una agudeza visual lejos de 20-50 y llega a 20-20 con un más 1.50 digamos y que al ir colocándole lentes positivos va a mantener esa agudeza visual pero que al colocarle más de 2.5 ya empieza a ver borroso. Por ejemplo, en este caso podríamos decir que la hipermetropía absoluta sería 1.5 dioptrías que es el mínimo lente con el que llega a tener una buena agudeza visual. Y la manifiesta igual 2.5. en cuanto a las opciones de tratamiento que tenemos para la hipermetropía tenemos un tratamiento óptico-médico y un tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento óptico-médico básicamente va a consistir en el uso de lentes convexos o lentes positivos que van a incrementar la potencia reflectiva del ojo para poder enfocar los rayos procedentes de luz sobre la retina. Y podemos usar gafas o lentes de contacto. Hay ciertas recomendaciones o ciertas reglas para la prescripción de anteojos en pacientes con hipermetropía. Lo que se recomienda es realizar un examen reflectivo con cicloplegia para poder determinar la hipermetropía total. Y en casos de tener una hipermetropía manifiesta pequeña, es decir, por ejemplo, de una dioptría o menos, se recomienda la corrección solamente si el paciente es sintomático. En casos de astigmatismo asociado, sí se recomienda corregir por completo o también en casos, por ejemplo, de estrabismo convergente asociado, la corrección encicloplégica debe ser completa. En casos de niños menores de 4 años también se recomienda la corrección completa y en niños mayores podría reducirse pero hay que ir incrementando gradualmente hasta que el niño acepte toda la hipermetropía manifiesta. En casos de exoforia asociada se recomienda que la hipermetropía debe corregirse por debajo de 1 a 2 dioptrías. En casos de ambliopía asociada también la corrección completa y adicionalmente la terapia de pulsión. Dentro de las opciones quirúrgicas para tratar la hipermetropía si bien es cierto no son tan digamoslo tan no sé tan popularizadas como la miopía o de repente tan en la hipermetropía tenemos también técnicas pero vamos a ver algunas ciertas desventajas. Por ejemplo tenemos la termoqueratoplastía láser sin contacto con Holmium Jack este es un tipo de láser sólido que utiliza una longitud de onda infrarroja y que básicamente va a consistir en colocar ciclos de láser sobre ciertos puntos distribuidos de manera radial sobre la córnea paracentral se dice en un patrón octogonal y se van a colocar más o menos entre 5 y 25 podríamos decirle disparos que básicamente va a consistir en incrementar la temperatura de la córnea adyacente hasta 60 grados pero esta temperatura va a ser mantenida y controlada y la idea o el objetivo es generar que se produzca una contracción del colágeno a nivel del estroma corneal lo que va a generar un mayor empeñamiento de la córnea central se va a más o menos va a penetrar la córnea entre el 80 al 90% de la córnea este tipo de cirugías va a estar indicada para hipermetropías leves menores a 3 dioptrías menores a 2.5 dioptrías la desventaja de esta cirugía es que no tiene un efecto exitoso sobre el estigmatismo asociado otra técnica quirúrgica para la hipermetropía es la queratectomía fotorrepractiva hipermetrópica o PRK hipermetrópico que va a tallar la córnea periférica para tratar de lograr un mayor empeñamiento de la córnea central y va a crear a manera de un anillo en forma de círculo alrededor de la córnea periférica este tipo de cirugías va a estar recomendado para hipermetropías leves por debajo de 2.5 dioptrías y las desventajas de esta técnica es que puede asociarse a una turbidez corneal subepitelial que si bien es cierto algunos autores mencionan que con el tiempo va a ir disminuyendo pero hay pacientes que manifiestan la admisión de halos destellos a pesar del tiempo además estos pacientes tienen una recuperación más lenta se ha visto incluso que posterior a la cirugía estos pacientes han presentado una pérdida de una línea en cuanto a su agudeza visual corregida y esas serían sus desventajas fundamentales también tenemos como otra técnica la cirugía LASIC o queratomilesio sin situasistida por el láser hipermetrópico en este caso es la técnica con más éxito que se han reportado va a consistir en crear un colgajo delgado de la cornea y luego va a tallar la cornea periférica para ajustar la curvatura central de la cornea va a estar indicada en casos de hipermetropía leve o moderada entre una dioptría y cuatro dioptrías posterior a esta cirugía la recuperación es muy rápida pero podría estar limitada en algunos casos porque como va a tallar la cornea periférica va a necesitar tener unos colgajos grandes de la cornea y en pacientes que tengan ojos pequeños podría estar limitada esta cirugía también otra opción para corregir la hipermetropía son los implantes de lentes intrauculares fáquicos en estos casos va a estar indicado para hipermetropías moderadas altas entre más cuatro a más dioptrías estos lentes fáquicos van a estar especialmente diseñados van a ser plegables van a ser convexos y delgadas y se les va a colocar por detrás del iris y por delante del cristalino la ventaja es que vamos a mantener la función acomodativa del cristalino y se va a evitar realizar ablaciones irreversibles de la cornea porque la cornea en este caso es importante porque nos va a permitir disminuir el grado de aberraciones que podríamos tener entonces de realizarse como las cirugías anteriores cirugías o lesiones irreversibles en este caso se va a evitar eso algunas complicaciones que podrían estar asociadas a la hipermetropía van a ser el estrabismo en este caso un estrabismo convergente acomodativo también puede asociarse la ambliopía y sea una ambliopía anisometrópica de un solo ojo ambliopías estrabismáticas las asociadas al estrabismo convergente acomodativo o las ambliopías ametrópicas cuando hay hipermetropías estelilaterales altas y no corregidas adicionalmente enfermedades de los párpados anteriormente mencionados y tiene mayor riesgo de glaucoma primario de ángulo estrecho pacientes con esta condición básicamente eso es la revisión en cuanto a hipermetropía no sé si muy bien Gisela muy conciso y suficiente de todas maneras no sé si hay preguntas este Giancarlo si vamos a esperar doctor que nos hagan las preguntas muy bien Gisela solo como para dar un pequeño aporte hay una publicación hecha por el doctor Paul Bayer que es de Australia de la Universidad de Melbourne donde han encontrado el primer gen asociado a la hipermetropía sobre todo hipermetropía alta que es el gen HGF o factor de crecimiento de hepatocito y es muy interesante porque en su artículo habla como este gen hay una interacción de tanto componente genético como componente ambiental porque como tú bien lo has dicho se han dado cuenta que personas con por decirlo los coeficientes intelectuales bajos están asociados con altas prevalencias de hipermetropía o incluso poblaciones de zonas rurales tienen altas prevalencias de hipermetropía en comparaciones a los que están en centros urbanos y eso es es muy bonito ese artículo entonces si lo buscas gen HGF asoció a la hipermetropía y en verdad es bien bonito para que lo lean vamos a esperar si alguien de todas maneras la clase que hizo el doctor Céspedes en esa clase también se mencionaba algo interesante y que de repente en algún momento se cruce con la información de la que habla Giancarlo se acuerdan cuando el doctor Céspedes decía que el hecho que los rayos luminosos enfocaran detrás de la esclera detrás de la retina en pacientes miopes que eran corregidos para centrar los rayos en la fobia aquellos rayos que no caían en la retina y se iban por detrás estimulaba el crecimiento tendría que haber un efecto contrario en los pacientes hipermétropos porque siendo que todos los rayos que entran a sus ojos se van detrás de la esclera ¿por qué no ocurre el estímulo al crecimiento entonces eso debe estar genéticamente codificado probablemente y este estudio del que habla Giancarlo probablemente lo mencione porque lo que dijo el doctor Céspedes también está comprobado ya ha sido demostrado entonces es muy probable pues que los pacientes la población de pacientes miopes comparado a la población de pacientes hipermétropos tengan algún factor genético que los caracteriza y que hace que sus ojos mantengan el tamaño que tienen por esa razón por esa razón aunque los estímulos ambientales pueden influir de todas maneras el componente genético que no no lo conocemos todavía muy bien y esto es un buen aporte según lo que dice Giancarlo el artículo es reciente Giancarlo doctor ha salido en febrero de 2020 perfecto entonces estas cosas que se van van saliendo van sirviendo para entender pues por qué ocurren estas cosas tan diferentes porque si uno habla de hipermetropía y habla de miopía parecen dos no no parecen son dos condiciones completamente diferentes y les repito la explicación muy probablemente esté afincada en en algún factor genético que lo regula ¿alguna otra pregunta? Sí doctor Barria justamente usted nos comentó de lo que nos había explicado anteriormente el doctor Renzo y sí hay un gen también que se ha encontrado que es el APLP2 que se vio que niños o jóvenes que estaban tenían altos niveles de exposición a letras a estudios a actividades cercanas y que tenían modificaciones en este gen APLP2 hacían miopías altas en comparación a aquellos que tenían la misma cantidad de estudios o sea de actividades cercanas y no tenían modificaciones en este gen entonces es el gen que se encontró APLP2 solo para un pequeño aporte que es lo que nos dijo el doctor Renzo tú tienes el artículo yo lo voy solicitando si acaso aunque sea sí doctor yo lo voy a mandar publicarla sí doctor acá el doctor Jorge Reyes Díaz nos dice ¿está indicado el uso de lentes de contacto en hipermetropías elevadas en menores de 4 años o debe usarse gafas eso es lo que nos ¿tú qué dirías Gisela? que debería usarse gafas doctor sí hasta hasta el momento se sabe que la mejor evolución van a tener los pacientes que tienen que usan gafas el uso de lentes de contacto en niños tan pequeños esta es mi opinión personal sería difícil de manejar por cualquier médico no todos pueden adaptar lentes de contacto a niños tan pequeños pocos se dejan serían personas casi siempre dependientes de sus padres para colocarle y sacarle lente entonces yo creo que sería una cuestión de poner en la balanza los pros y los contras y definir finalmente ¿no? personalmente creo que siempre se va a inclinar hacia los contras para el uso de lentes de contacto y el lente de montura sería lo ideal la otra cosa que hay que tener en cuenta en usuarios de lentes de contacto tan pequeños tan jóvenes es la variación que hay en la en la metropía propiamente en las dioptrías de la metropía que tiene que pueden variar en pocos meses ¿no? y entonces hay que ir cambiando los lentes de acuerdo a eso entonces podría ser otro contra para para los lentes de contacto yo no sé si hay alguien en el público que tenga experiencia poniendo lentes de contacto en niños yo sé que para hipermetropías muy altas como ventriculares pacientes afáquicos está indicado porque eso sí puede generar una sobre todo si es un un solo ojo el problema puede generar una anisometropía tan alta que finalmente condicione una una ambliopía ¿no? porque eso no se podría corregir con gafas entonces tal vez si la pregunta del doctor Reyes se complementara con que el otro ojo es digamos emétrope o miope para hacerla más difícil yo creo que ahí si tendríamos que pensarlo bien para poner el lente de contacto y bueno derivar este paciente a alguien que adapte bien el lente de contacto en niños porque ahí sí habría una indicación cuando no se puede usar monturas y la ametropía es alta y el niño tiene menos de 4 años este si puede haber riesgo de de ambliopía como dijiste Gisela y entonces el hecho de no poder usar montura obligaría a usar el lente de contacto pero son situaciones muy especiales estamos hablando entonces de anisometropía y alguna condición anatómica que no permita usar la montura son dos situaciones realmente extraordinarias alguna otra sí doctor bueno acá preguntan ¿existe algún problema con la magnificación inducida por las gafas en hipermetropías elevadas? ¿qué piensas Gisela? ¿has leído algo al respecto? ¿alguna magnificación? todos los lentes positivos producen magnificación de las imágenes cuando se cuando se colocan frente a los ojos inducida por el mismo el mismo lente entonces la pregunta aquí es ¿habría algún problema de esa magnificación para que el usuario use los lentes en otras palabras debido a la magnificación? en realidad no en realidad no como tal la magnificación será similar para ambos ojos o muy parecida para ambos ojos y exista fusión porque aquí lo que va a ocurrir es lo siguiente si uno usa un lente positivo en un ojo y negativo en el otro y son suficientemente amplias las diferencias lo que va a ocurrir es una pérdida de la fusión en la en la corteza cerebral por el diferente tamaño de imágenes que van a producir estos lentes a eso se llama aniseiconia entonces la magnificación está relacionada con la aniseiconia y solamente es digamos pertinente importante corregirlos o bueno tenerla en cuenta cuando hay una diferencia entre entre ambas entre ambos este de diferencia y medida entre ambos ojos por eso se habla tanto de que nunca se deben corregir monturas con más de dos dioptrías de diferencia entre un ojo y otro una de las razones principales es que va a producir aniseiconia pero por qué produce aniseiconia porque se generan imágenes iguales de diferente tamaño o sea me refiero vamos a ver la misma crucecita en la retina de ambos ojos pero una cruz más grande que la otra imposible de que el cerebro pueda fusionarlas como una sola imagen entonces el paciente las va a ver como dos imágenes un ojo produciendo una imagen pequeñita y otro ojo produciendo una imagen más grande a eso se le llama diplopia en este caso por aniseiconia es una diplopia por aniseiconia ok yo diría que en relación a eso tendría que responderse la pregunta que se ha hecho ok alguna otra este algún comentario algún otro no aparentemente ya no hay más preguntas doctor Barriga en el chat bueno entonces este bien Gisela ha sido una buena una buena sinopsis una buena síntesis vamos a terminar un poco más temprano hoy día pero está bien eso no está mal que pase y si ya no hay más preguntas en el público o se entendió todo o se entendió poquito o no se entendió nada pero está bien ha estado muy bien la presentación y está grabada además bueno doctor para recordar que el día de mañana va a estar por la ponencia la doctora Mirna Anchante a las siete y media el tema va a ser presbicia y acomodación ah que interesante muy bien listo la veremos también mañana los esperamos mañana hasta mañana hasta mañana doctor chao Gisela muy bien gracias doctor Barriga gracias Gisela chao chas ché ché Gracias.